Hola, hola, ¿qué tal, familia? Hola, familia de Magañísimo, me da muchísimo gusto que nos acompañen, como lo hacen de lunes a domingo, los 365 días del año. Mi nombre es Luis Magaña, pero nunca un día más feliz en la semana que cuando es viernes. Y hoy es doblemente feliz porque es viernes 10 de mayo, Día de las Madres, y nos acompaña nuestra adorable y consentida de todos nosotros, nuestra medium, nuestra vidente, Maritere. Bienvenida, ¿cómo estás, Maritere? Felicidades. Y muchas gracias, felicitando a todas las mamás en todo el mundo. Me da muchísimo gusto que nos acompañes, como siempre. Y bueno, pues, ¿qué te parece si nos arrancamos, como todos los viernes, directamente con las predicciones cumplidas de esta semana, que como siempre son acertadísimas, muy precisas y claras? Y bueno, pues, en primer lugar, estamos notando que los cambios climáticos en todo el mundo están tremendamente impresionantes. Así es, bueno, esperamos muchos más cambios a nivel de lo que vaya transcurriendo todo este año, esperando muchas lluvias intensas, como estamos ya viendo que vienen. Y también hay que cuidarse en los huracanes, en las tempestades, o sea, sobre todo la gente que vaya a viajar a las costas. Pues sí, a tenerle mucho cuidado, porque ya habíamos dicho que en este año habría muchísima agua y está sucediendo. Hayan pirita y mercurio debajo de las pirámides de Teotihuacán. Así es, esta ciudad fue fundada alrededor del año 400 a.C. y se traduce Teotihuacán como el lugar donde los hombres se convierten en dioses, en agua, que era la lengua de los aztecas. El nombre también se traduce como el lugar de nacimiento de los dioses o donde nacieron los dioses. Y este hallazgo inesperado de ríos de mercurio y abundantes cantidades de pirita están bajo la pirámide. Nadie sabe con certeza quién construyó esta ciudad, ni siquiera si fueron los aztecas que dieron nombre a este lugar. Pero el mercurio formaba parte de la tecnología de las naves espaciales de Teotihuacán. ¿Podría ser que ellos fueron quienes la fundaron? Impresionante, ¿eh? Y por otro lado recordarás que en abril del 2023 nos hablaste de que habría grandes descubrimientos en Oriente que nos dejarían muy impresionados. Y resulta que encontraron una tumba con los restos de una dama aristócrata de la época. Así es. Arqueólogos chinos descubrieron en la provincia de Sanxi la tumba de una mujer aristócrata que vivió hace aproximadamente 3.000 años y recogieron las últimas horas de su vida. La tumba identificada como M1033 fue encontrada en el condado de Yisheng. Según Xie Yautin, líder del equipo de arqueólogos, nos dice que los restos pertenecen a una mujer de entre 31 y 34 años, enterrada con las extremidades inferiores extendidas, de la cual se cree que era una noble de rango medio del periodo de la dinastía soul occidental. Y también se sabe que pues estaba enterrada con todos sus objetos personales y joyas. Guau, pues realmente muy impactante. Y por otro lado, en Escocia aparecen restos de un reptil, pero con rasgos de dinosaurio. Algo muy extraño. Es una nueva especie parecida a un dinosaurio que se descubrió en Escocia y proporciona a los paleontólogos una valiosa visión de la vida en el jurásico medio. Estos investigadores del Museo de Historia Natural del Reino Unido han observado por primera vez unos huesos que sobresalían de una roca durante una excursión a la isla de Skye en Escocia. Ese fósil se ha revelado ahora como una nueva especie de pterosaurio denominada que obtera en Basai. Estos reptiles voladores, pterosaurio, significa literalmente lagarto con alas, como helicóptero significa alas sin espiral. Estos existieron en el periodo Triásico y bueno, esto fue en la extinción de los dinosaurios hace unos 66 millones de años. Pero su escaso registro fósil durante el jurásico ha dejado en la oscuridad de cómo evolucionaron. Esta primera especie es la primera de su grupo que se encuentra en Escocia y es solo el segundo reptil volador que se encuentra en ese país. ¡Guau! Y por otro lado, ya habíamos platicado en diciembre del 2023 que habría sorprendentes escándalos en gobiernos mundiales. Y bueno, ni qué decir. Bueno, vienen muchos más a nivel de no solamente monarquía, sino también de gobiernos. Todo lo que tiene que ver con las altas esferas, como ocurrió en este clip, le hemos dicho en predicciones del año, que vienen muchos secretos que saldrán a la luz y bueno, lo iremos viendo en el transcurso de todo el año. Y por otro lado, tenemos que encontraron en Suecia un anillo con la imagen de Jesucristo. Así es, tras más de dos años de trabajos arqueológicos en la ciudad sueca de Kalmar, los arqueólogos han descubierto alrededor de 30.000 objetos de época medieval y moderna, entre los que han destacado un anillo de oro con el rostro de Cristio y un amuleto de cristal de un tipo conocido como Alzerhem. Y en los restos de estos, pues también ahí han encontrado calles, letrinas y objetos cotidianos de hace miles de años en perfecto estado de conservación. Pero lo principal es este anillo con el rostro de Cristo. Y bueno, si no tienes inconveniente, pasemos con las llamadas del público que tenemos muchísimas. Dice la señora Jasmine Meverick, que nos ve y nos escucha en Lima, Perú, que cuando ella era pequeña sufrió un fuerte trauma porque se estaba ahogando en un río, que su papá la salvó, pero que le costó muchísimo trabajo volver a tener contacto con agua, con albercas, con el mar, y que recientemente soñó que debajo del mar encontraba a un amigo que se murió hace como 16 años. Que está muy impresionada con ese sueño porque de entrada, pues con ese amigo se dejó de ver mucho tiempo porque eran amigos desde que eran pequeños y pues el agua y ella no tienen precisamente la mejor relación. Bueno, puede ser que ese amigo, si es que ya falleció, ha pasado por momentos de obscuridad en el plano espiritual y tiene que mandarle a hacer misas, oraciones, ayudarle a nivel de lo que ella pueda, ponerle un vaso con agua, cambiarle el agua todos los días porque le está pidiendo ayuda. Por otro lado, dice el señor Pedro de Marín Panguique, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Antigua, en Guatemala, que a él le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa especial sobre el poder de los insectos. Claro que sí lo vamos a hacer. Por otro lado, tenemos una llamada del señor Pablo Antonio Mendevil, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y dice que le gustaría muchísimo el programa que hicimos sobre Shakira y que le gustaría muchísimo que hiciéramos uno sobre Luis Miguel y otro sobre Thalía. Sobre Luis Miguel ya lo hicimos hace poco tiempo, ya por ahí lo pueden buscar en nuestras redes sociales. Así es. Y sobre Thalía también lo tenemos programado. Maravilloso. Dice la señora Rosario Mendieta Ardinson, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que le gustaría muchísimo comprar tus libros, pero que nunca ha tenido la suerte de saber de qué se tratan y cómo los puede obtener. Nos pueden escribir para informe por WhatsApp. La clave es la dala 52 y los números son 55-19-08-2782 o el 55-10-6894-14. Bueno, pues es momento de pasar a uno de los momentos favoritos de tu público, Maritere, cuando tú nos haces el favor de hablar sobre el clima astrológico que tendremos en nuestro mundo a partir de este lunes 13 de mayo. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos dicen los astros? Bueno, tenemos varios aspectos astrológicos muy importantes. Vamos a tener varias conjunciones de planetas, sobre todo la entrada de la luna nueva a la luna llena. Pero lo más importante de lo que quiero hablar, que ya les vengo hablando desde programas anteriores, es la conjunción de Júpiter-Urano, que se dará en este mes de abril. Es una de las más importantes que se han estado esperando, ya que esto inicia un periodo de más de un mes. Y aunque es muy positivo, eso también tiene que ver con el karma. Vamos a ver muchas transformaciones que a veces nos costará ver o vivir, pero se refiere al cambio de energías actuales que nos rodean y que atraviesan a nivel general por todo el mundo. Esta energía de la conjunción de Júpiter-Urano puede decirse que es el final de varias cosas. Finales que tienen que ver con relaciones amorosas, con relaciones de parejas, con relaciones de lugares, de sitios de trabajo, incluso cosas que se mueven dentro de nuestras casas. Cosas, me refiero a cosas tangibles como cambios de muebles, lugares, cajones, objetos, van a ser como una remodelación en sus casas. O sea, todo lo que ya no sirve se va o va a dejar de funcionar para que pueda haber una renovación. Y bueno, todavía tenemos a Mercurio haciendo de lo suyo y trayendo muchas cosas del pasado por momentos, pero también tiene una fuerte influencia en la energía del karma con estas conjunciones. Esto tiene que ver que tenemos que arreglar cosas del pasado. Recordemos que cuando Mercurio está retrogrado nos va a traer todo lo que está estancado en el pasado. Y también podemos sentir una energía de aceleración, como de vértigo, como de ansiedad, de estados emocionales, de soledad, de tristeza, de llanto. Y bueno, también sentir como una sensación fuerte en el pecho y en la cabeza, además de sentir una tos seca, de la cual han reportado muchas personas. Todo esto tiene que ver con los cambios que tienen que ver con la comunicación. Y Mercurio rige la garganta. Y la salud, la piel, también ha habido, como mucha gente que se queja, de problemas de la piel y de muchas alergias. Tenemos también para, en este mismo mes, el 27 de abril, un Júpiter en Géminis, que tiene que ver con la expansión de la conciencia y también de un mejor entendimiento. Y recordemos que estamos en un proceso de ascensión planetaria. Vamos a tener también a Urano en Tauro, que es disfrutar de los placeres de la comida. O sea, espero que mucha gente no vaya a entrar en la gula, que coman de más y luego quieran entrar en dietas, porque sí van a sentir como muchos deseos de estar con mi comer. Y bueno, también van a presentarse muchas relaciones nuevas, muchas relaciones inesperadas. Tal vez vayan a algún lugar y hagan nuevas amistades. Esto tiene que ver con todos estos cambios que está habiendo a nivel astrológico. Pues suena súper interesante, Maritere, pero no tan interesante y tan emocionante como para el público es cuando yo te pregunto que cuál es el mensaje celestial que tendremos a partir de esta semana que inicia el lunes 13 de mayo del 2024. ¿Qué nos dicen Los Ángeles? Los Ángeles nos dicen que estamos en un amanecer galáctico, que hay que adaptarnos a la realidad y vivir y disfrutar el tiempo que se nos está presentando, porque somos almas elegidas para estar en este momento de la humanidad, que no estamos solos, que hay miles, millones de ángeles acompañándonos y felices de ver estos grandes cambios que se van a presentar en nuestro mundo. Entonces que hagamos contacto con nuestra intuición y sobre todo el mensaje más importante es disfruta cada momento de tu vida. Suena, suena muy lindo, muy lindo como siempre lo que los ángeles nos indican. Maritere, tenemos algunas otras llamadas del público y dice el señor Roberto Castañeda Mardinken, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Vancouver, en Canadá, que a él le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre los osos. Claro que sí, con gusto. Por otro lado, dice Marisela Benítez Estrada, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Miami, Florida, que ella es panameña y que le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre la Virgen de la Caridad del Cobre. Claro, claro que sí. Nos escucha y nos ve también la madre Rosario, prefiere que no diga yo su apellido. Ella es religiosa y vive en Guanajuato y dice que le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre la magia de los postres. Claro, toda la energía que tiene la comida dulce. Por otro lado, nos escribe el señor Benjamín del Campo, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Medellín, Colombia, y dice que él sueña constantemente con apagones de luz y que le resulta muy extraño porque él es claustrofóbico. Entonces, en los sueños no le tiene miedo ni al encierro ni a la oscuridad. Bueno, yo pienso que tiene que ver con el programa que hicimos del karma, de la reencarnación. Puede ser que en una vida pasada él haya pasado por una situación así y son déjà vu, son recuerdos de esos tiempos. Dice la señora María del Carmen Robledo Antunes que nos ve y nos escucha en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que a ella le gustaría muchísimo hacer una canalización con su abuela, que cómo puede comunicarse contigo para hacer una cita. Nos pueden llamar para informes con la clave helada, es la 52 y los números son 55-19-08-2782 o el 55-10-6-8-9-4-14. Sensacional. Y llegó el momento de hablar del tema del día de hoy que nos tiene realmente muy emocionados porque todo el público te lo ha pedido y además hoy es un día muy especial. Hablaremos del valor universal de ser madre, hoy en el Día de las Madres. Te escuchamos, Maritene. Vamos a hablar en lo que tiene que ver con la creación de una madre porque hay muchas personas que dicen que no han tenido una madre o que hay gente que no ha querido a su madre y demás. Todo esto tiene que ver con el karma. Pero vamos a hablar de lo que es el valor verdadero de una madre, ya que una madre pues lo es todo, ya que es de ella la que da vida, la que puede traer la vida al mundo y para lo que Dios la creó. Ya que la madre da a luz un bebé que su interior lleva durante nueve meses y aparte de eso, a nivel energético y espiritual, ese bebé, esa alma, lleva las huellas tanto de su papá, de su mamá y del hijo marcadas como un sello en el alma. Es recordar la incondicionalidad y la fuerza que tiene cada mujer, la fuerza que tiene una madre de llevar en su vientre durante nueve meses ese bebé, de alimentarse, de cuidarse para poder traer a este mundo esa alma y de la madre se puede obtener del primer alimento en cuanto nace, la primera caricia, la primera palabra que el bebé ha escuchado durante esos nueve meses es te quiero, te estoy esperando y las fuerzas y el amor de una madre es la fuerza más grande que puede tener un ser humano. El sentir el apoyo de una madre tanto en la tierra como en el cielo es saber que ese pilar indestructible está ahí. Para una madre el amor incondicional es para su hijo. Todas las madres son diferentes, cada una tiene diferentes personalidades y son pues fieles para escuchar a su hijo. Ellas siempre están esperando las palabras más amorosas de su hijo como gracias por ser mi madre, estoy feliz contigo, sé que me amas, te necesito, te admiro y a una madre en este mundo como en el cielo siempre le gustará escuchar a su hijo acercarse y decírsela. El alma de un bebé que escogió a su mamá antes de nacer es el alma que llegará para vivir con ella durante todo el tiempo que se le dé en su contrato espiritual. El alma de un bebé llega al cuerpo físico en la gestación a los 120 días y hay una conexión mágica e inexplicable en donde habrá esa comunicación en el interior por medio de la intuición y todas las palabras de cariño, de amor que se le digan a ese bebé que está ahí serán las que formarán su parte emocional, su parte mental, su parte física durante toda su vida. Esa conexión mágica de esa mamá con el bebé en donde muchas veces le dice te amo desde antes de nacer y siento un amor sin límites por ti. Gracias por elegirme como tu mamá y el alma que está cerca de los padres antes de la concepción es el alma que va a llegar a este mundo. Muchas veces el alma de ese bebé que va a llegar al mundo está años antes porque en el plano espiritual no existe el tiempo, el espacio. Entonces, los bebés, esas almitas están esperando para poder llegar en el momento preciso en el plano terrenal, en el momento de la concepción. Se borra, pues, en el momento de nacer todo lo que es la memoria de lo que hemos aprendido, conocido y sabemos de los padres con los que vamos a llegar a este mundo en el momento del nacimiento cuando un ángel le pasa el dedo entre la nariz y la boca al bebé y ahí se le borra toda esa información y empieza un nuevo capítulo de los libros de su vida y en ese momento es donde conoce a su mamá verdadera en el plano terrenal que los recibe con mucho amor y pues el reconocimiento para todas las mamás del mundo hoy en el día de las madres por también saber soportar el dolor en el momento del parto el dolor de todos los momentos difíciles que ha pasado con su hijo cuando se siente enfermo cuando tiene una preocupación cuando muchas veces una madre no duerme por estar cuidando a su hijo cuando tiene temperatura cuando está en un hospital cuando ha pasado por momentos difíciles esos son regalos del cielo de tener a una madre aquí en este mundo pues también a muchos que saben que su mamá está desde el cielo mirándonos esas oportunidades nuevas que ese bebé va a nacer pues serán siempre cerca de su mamá en donde una madre puede transmitir a sus hijos ese verdadero sentimiento de amor de cariño trayendo una jerarquía innata de valores que fortalecerán la sociedad y que para una madre su hijo siempre ocupará el primer lugar en el mundo las madres son el tesoro del mundo son brillantes son joyas divinas y son la representación de Dios en la tierra ya que cada una tiene una misión muy especial por haber traído almas al mundo miremos al cielo y agradezcamos a las que ya nos encuentran aquí la biblia nos dice que la madre es un regalo de Dios esto está escrito en Mateo capítulo 6 versículo 21 donde nos dice la mujer que valora la maternidad en la tierra la valorará en el mundo venidero donde esté su tesoro ahí estará el corazón de una madre y al cultivar ese corazón cada niña y cada mujer se prepara para su misión divina en la tierra que sería el cuidar a sus hijos hagamos de saber sentir y vivir todo el amor que tenemos por ella a las mamás que se encuentran aquí a las que ya no se encuentran aquí y bueno también quiero decirles que hay karmas familiares transmitidos de generación en generación en donde todos estamos endeudados por las acciones de todos nuestros antepasados por los conflictos familiares que no se han solucionado que afectan a siguientes generaciones desde el pasado y esos cordones emocionales que se forman en esta vida o en vidas pasadas por miembros de la familia en donde ha habido pues muchas separaciones de madres con hijos de hijos con sus madres por muchos chismes por muchas blasfemias pues eso es algo que hay que romper los miembros de la familia son almas que han experimentado muchas vidas pasadas juntos y no es una casualidad que en tiempo presente pues estén conviviendo con familias que se han roto con familias que se han deshecho por herencias por chismes por malos entendidos y que muchas madres sufren en estos momentos sobre todo por ser el día de las madres porque sus hijos están alejados porque ha habido traiciones pero recordemos que siempre en el corazón de una madre existirá el verdadero amor para cuando un hijo se acerca y le pida perdón cada alma tiene la oportunidad de resolver su karma y cortar esos cordones energéticos y hoy tú tienes un karma con tu mamá o una mamá tiene un karma con sus hijos y su familia es momento de resolverlo y limpiar ese karma para no regresar a solucionarlo en siguientes vidas de forma más dolorosa hoy hay que valorar la vida y pues saber que la misión del alma y la gran oportunidad que tenemos aquí es hoy o sea que hay que aprovechar como nos dicen los ángeles cada momento cada instante que estamos viviendo aquí suena hermoso poder pensar en tantas posibilidades que tenemos con nuestras mamás ¿no? es un amor tan incondicional tan fuera de serie tan creo que es el amor más puro que podemos vivir los seres humanos así es es un amor verdadero es un amor indestructible es un amor pues que no se compra con ningún dinero es un amor verdadero y que realmente pues es algo que mucha gente no ha valorado y que se ha portado mal con su madre que la ha maltratado porque está bien sabido de maltrato que se le ha dado a muchas mujeres que muchos hijos no las han reconocido o que no las han querido y que las han abandonado en un asilo las han abandonado en en algunos lugares y que ni siquiera hoy poste el día de las madres se acuerdan de esa madre que abandonaron y la dejaron ahí en un asilo sola es momento de pues si pueden ir a verla llamarla llevarle unas flores cuando todavía está en vida voy a leer un poema para las madres que todavía se encuentran aquí y después una carta para las que ya se fueron de aquí si tienes una madre todavía da gracias a Dios que tanto te ama que no todo mortal puede contar con una madre esa dicha tan grande de tenerla si tienes una madre ese tan bueno que cuida de tu amor y de tu paz retribúyele con cariño con amor ya que ella sufrió por ti y veló muchas noches trabajó de día y de noche por sacarte adelante escuchan sus cánticos cuando eras bebé cuando estabas enfermo y triste ella te salvó te secó tus lágrimas te abrazó y te cuidó ella puso en su boca la dulzura rezó cerca de ti te acarició con ternura tu rostro si acaso sigues por la senda de ese camino negativo regresa al camino positivo acércate a ella tu madre siempre está contigo tu madre siempre estará en esos momentos difíciles agradece a Dios por tener todavía aquí en vida a tu mamá más si se fue al cielo en tus amores ya no encuentras deposita en tu recuerdo esas flores qué cosa tan bella vamos a a leer una carta para todas aquellas mamás que ya no se encuentran aquí que ya no se encuentran entre nosotros que ya partieron al cielo cada uno puede pues decirle de la forma que lo sienta o escribirle una carta hoy leérsela y ponerle la flor que más a ella le gustaba con un vasito con agua donde se encuentra su foto mamá qué bonito sería te dejaras un rato el cielo acercarte a mí estar conmigo de nuevo para sentirte y para darte y darme que me des ese abrazo que tanta falta me hace para escucharte para percibir tu perfume y decirte que te extraño que te quiero y aunque ya no estás físicamente siempre estás en mi mente muy emocionante muy emocionante definitivamente para todas y cada una de las personas que han dejado de tener en esta tierra a su mamá debe ser una cosa impresionante entiendo muy bien tus lágrimas emocionadas Maritela querida mamá siempre estás en mi mente en mi alma en mi corazón qué bonito sería sentarme a tu lado para contarte los difíciles momentos que he pasado sin ti desde tu partida para que me sonrías me aconsejes me des tu bendición sé que me escuchas y que estás ahí siempre cuando pienso en ti me gustaría escuchar tus palabras escuchar tu voz y saber que me cuidas desde el cielo sé que hoy es el día de las madres mucha gente se siente triste porque ya no está su mamá aquí 13 pero quiero que sepan que en días especiales las puertas y las ventanas del cielo se abren para que puedan bajar todas esas mamás a ver a sus hijos y darles un beso y darles una bendición ay qué bonito de verdad qué bonito y qué conmovedor momento Maritere poder compartir con tu público nuestro sentimiento tan especial para toda la grandeza que implica una mamá y sobre todo cuando ya no la tenemos cerca mira muchas veces las personas no valoran a su mamá hasta que la han perdido y es momento también de que todas aquellas personas que ya no la tienen aquí escriban esa carta en donde le puedan pedir perdón en donde le hagan saber y sentir lo importante que fue para ellos el haberla tenido aquí y sobre todo aquellos que pues las trataron mal para liberarse de ese karma para liberarse de ese dolor que llevan cargando en su corazón hoy que es un día muy especial puedan hacerlo el pedir perdón siempre siempre llegará a nuestras madres en el cielo y también ellas tienen el poder así como nos cuidaban de aquí en la tierra como mamá de cuidarnos en momentos difíciles ya que son nuestros ángeles que trabajan con el ángel de la guarda desde el cielo para mandarnos mensajes por medio de la intuición definitivamente creo que la mamá de cualquiera de nosotros o de la gente que nos está escuchando siempre será un destello como un puerto seguro como un lugar al que podemos acudir incondicionalmente porque siempre vamos a encontrar el amor sin prueba sin tregua sin exigir nada que nos dan las mamás y no solamente las mamás recordemos que muchas abuelitas también han sido una segunda madre para muchos niños para muchas personas cuando la mamá de esa persona ha tenido que salir a trabajar para mantener a su familia las abuelitas han tenido un papel muy importante o sea que también hoy vamos a felicitar a todas las abuelitas tanto en la tierra como en el cielo de todas las generaciones de siglos anteriores la mujer ha sido un pilar fundamental en la base de la humanidad para traer vida al mundo entonces hoy hay que hacer un reconocimiento muy especial a todas las mujeres definitivamente creo que sí o sea no hay nada más importante y más bello que vivir que poder homenajear a las mujeres que nos han dado vida creo que es un asunto de amor pero también de agradecimiento y del gran valor que tienen muchas madres porque olvidemos también no perdón más bien no olvidemos también que hay muchas mujeres que han sido madres solteras en el mundo que no tienen la imagen paterna o de una pareja y que aún así sacan adelante a sus hijos con toda la garra con todo el coraje con todo el cariño el respeto el amor y la educación que se requiere así es muchas mujeres han sido madre y padre a la vez y bueno muchos hijos que también han sido pues malos hijos que han huido que se han ido y que han abandonado a su mamá sin darle pues esa protección teniendo pues las posibilidades de poderla ayudar hagamos pues ese recordatorio de que puedan regresar y pedirle perdón a su mamá porque en el momento de que una madre ya no se encuentra es un gran dolor aunque se hayan arrepentido de no poderla abrazar y de no poderle decir pues todo lo que tienen guardado en su corazón ha sido un programa estupendo Maritere muy sentimental hemos reído y llorado contigo comparto tu sentir y el de casi todo el público seguramente de la importancia y lo irreemplazable que es el amor de una madre alguna otra cosa antes de concluir el programa Maritere te escuchamos vamos a hacer una oración a la Virgen María que es nuestra madre desde el cielo que es la madre de todos y también a la Virgen de Guadalupe que como le dijo a Juan Diego que no tiene nada que temer porque ella es su madre nuestra madre del cielo la Virgen María esta oración en donde es importante que la digan en momentos de tristeza de soledad y que sientan ese desamparo por no tener a tu mamá la madre desde el cielo siempre la Virgen será una verdadera madre que estará cerca madre querida Virgen María acógeme en tu regazo y cúbreme con tu manto protector con ese dulce cariño que tienes a tus hijos alejando de mí todos los peligros cuidándome y mandándome tu amor intercede intensamente para impedir que nadie me haga daño sálvame de las enfermedades de los peligros del camino y de mis enemigos en ti confío madre celestial y tu intercesión espero por los siglos de los siglos amén bellísima bellísima la oración y seguramente al público a tu público a todos tus fans que tanto les gusta siempre que nos des este tipo de oraciones estarán disfrutando tanto como nosotros así es bueno pues feliz día de las madres a todas las mamás a todas las abuelitas tanto en la tierra como en el cielo y recordemos que nunca es tarde para pedir perdón para regresar al verdadero hogar y para acercarse sin orgullo sin resentimiento a sus mamás hoy es un día muy especial ojalá y puedan hacerlo y los que estén en perfectas condiciones emocionalmente que estén disfrutando del día sigan haciéndolo y cuidándose mucho maravilloso marité muchísimas gracias por hacernos el favor de acompañarnos una vez más y compartirnos este momento maravilloso que hemos disfrutado contigo y el próximo viernes viernes 17 de mayo hablaremos sobre los misterios de la catedral de Notre Dame en Francia así es muchos secretos sobre la construcción de la catedral y cosas que tal vez tú no sabías este tema que tanto nos han pedido estén muy pendientes por lo tanto miles de bendiciones a todos ahí donde nos ven y escuchan muchísimas gracias Maritere gracias a todos y cada uno de ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos especialmente a las mamás muchas felicidades por ser lo más maravilloso que tenemos todos los seres humanos gracias por todo su amor por toda su por toda su solidaridad sus enseñanzas su cariño por todo lo bello que representa una madre muchas felicidades en este 10 de mayo y bueno pues mi nombre es Luis Bagaña y de nuevo felicidades para ti Maritere miles de gracias y bendiciones hasta la próxima muchísimas gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.